Se encontramos en calle Juárez 164B, en San Pedro Traquepaque, 3336-590863, con su amigo y servidor, Emilio Ferreira. Tequilas y Galería, El Búho. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Voces. 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 Voces de mentes. Voces de mentes. Un programa irreverente para esa mente elocuente. Voces. 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 Vo No me dejaba Voy cayendo en eterno espiral La conciencia no me deja hablar No te miento que la pase de Dios Y que tal vez quiera hacerlo otra vez Oh, 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 oh Nena no me puedo que su mirada haga toque Oh, 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 oh No respires tan bien, no mire Que no respira Oh, 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 oh No me sigas besando Es que no soy de valor Oh, 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 oh No me estés insultando Las ganas que te traigo Voy cayendo en eterno espiral La conciencia no me deja hablar No te miento que la pase genial Y que tal vez quiera hacerlo otra vez Oh, 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 oh Nena no me puedo que su mirada haga toque Oh, 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 oh No me sigas besando No me sigas besando Las ganas que te traigo Muy buenos días Tengan todos nuestros dementes Que nos están escuchando Por gonetosfm.net Ay, las carreras, las carreras de la vida Bueno, como se podrán dar cuenta Aquí en el programa siempre hay improvisación En cierto aspecto, ¿no? No terminamos de creérnosla que Pues que este es un proyecto algo fuerte, ¿no? Algo creciente Que esa es nuestra intención Ahorita ya no tardan en llegar Nuestro compañero José Porque precisamente es un caos Esto de la ciudad Cada vez habemos más personas Cada vez Bueno, en mi caso, ¿no? El sistema de transporte público Sigo quejándome con gobierno Sigue siendo un asco eso del Peribus Se tarda muchísimo en pasar el camión Entre otras cosas más, ¿no? Y pues bueno, José viene en camino también Ya no tardan en llegar Y nuestro compañero Machado Lo tenemos de viajero, ¿no? Anda en Brasil Anda en Brasil él Disfrutando de las delicias de la vida De lo que viene siendo el viajar Bueno, la intención del día de hoy que tenemos Es platicar un tema Que creo que es Algo de interés para todos Porque todos tenemos en nuestra vida proyectos, ¿verdad? Todos tenemos en nuestra vida metas, propósitos Y nos vemos a veces en una encrucijada Para poder llevarlos a cabo Nos pasan cosas que muchas veces nos derriban Nos tumban Nos hacen pensar que no debe de ser El camino que debemos de tomar, ¿no? Y a final de cuentas Tenemos que seguir adelante Eso es lo que vamos a hablar en este momento En ese instante En cómo Cómo sobrellevamos la vida, ¿no? Cómo vemos Las cosas Y de qué forma Trabajamos en ello Para salir adelante Porque así como Pues cada cabeza es un mundo Cada persona tiene sus Sus problemas, ¿no? Cada persona tiene sus soluciones Pero lo interesante es saber De qué manera Ustedes En este caso que nos están escuchando Toman esas soluciones, ¿no? Se enfrentan a ello Aquí tenemos a José Como les dije, ya no tardaron en llegar Hola, buenos días ¿Cómo están? Espero que Estén disfrutando esta mañanita fría Templadita Claro, buenos días Templadita y no Porque cuando uno viene Y en chingas Y corriendo Y sí, a veces se nos atraviesan Algunos imprevistos Pero Pues todo bien Aquí estamos como cada sábado Tratando de traerles Lo mejor para ustedes Que es lo que se merecen No se merecen menos Y pues como decía Caro Vamos a hablar de Esos temas que Creo que este sería Un programa ideal Para poder expresarnos Y expresar todo el público Lo que Siente que lo Que lo está retrasando En la vida, ¿no? A veces nosotros Pensamos que vamos De una manera correcta Y que debemos De seguir un lineamiento Porque culturalmente Eso es lo que nos dicen Y creo que no es así Creo que debemos De quitarnos esos tabús Un ejemplo Que te debes de casar Antes de los 30 25 años ¿Verdad? Y estamos Estamos condicionados A eso Y es algo Que nos trae En la cabeza Rondando Y que no podemos salir Como de esa burbujita Y no nos permite Hacer muchísimas cosas Que Pues Debemos descubrir Ahí En el mundo ¿Vas en contra De la corriente entonces? Voy en contra de la corriente O sea Ya no te casas Antes de los 30 No me casé Antes de los 30 Pero sí sentía Esa presión De que ya Ya te vas a quedar Se te quedó Se te fue el tren Se te fue el tren Se te fue el tren Josécito Se te fue el tren Pero no Absolutamente no Creo que Hasta ahorita he disfrutado Más de lo que Si me hubiera casado No digo que esté mal ¿Verdad? Pero si me hubiera casado No hubiera disfrutado Lo que hasta ahorita Estoy viviendo ¿Crees? Yo creo que sí Esos son Fíjense Esos son parte De la magia Y la cuestión De la perspectiva De cómo vemos la vida Y cómo se toman Las decisiones Para poder afrontarla Para poder Llevarla adelante ¿A qué voy? Dices tú Tenemos antes En la cuestión social La sociedad Ha avanzado muchísimo Ha trascendido Ha cambiado Los valores Siguen siendo los mismos Por así decirlo En la cuestión ética En la cuestión La ética y moral Pues sabemos que Hacer el bien O sea el respeto Hacia las demás personas Conllevan ciertas Cláusulas Por así decirlo ¿No? Pero Sin embargo La sociedad Sí ha modificado Costumbres En este caso Antes Pues uno como mujer Si aguas ¿No? O sea si te quedabas En casa ¿No? O sea si no Salías Antes de los 30 Cotorrona Cotorrona ¿No? La mujer La chica de los gatos De hecho sí Soy la chica de los gatos Pero por ejemplo Ahorita en la actualidad Lo ven así como No manches No te cases O sea Tienes tu vida Por adelante Y todo Sin embargo Yo a veces veo personas Por ejemplo Tengo unos amigos Unos saludos Para Jenny y Milton Este Incluso yo los presenté Y se casaron O sea Ellos De verdad Han disfrutado muchísimo Lo que es Su relación Lo que es Estuvieron sus problemas Como todos O no sé Yo creo que hasta más A veces Pero pues en todas Relaciones hay problemas Han sabido sobrellevarlo Y se casaron Y tienen ahorita Y una niña Van a tener ya Otro bebé ¿No? La felicidad Y ellos han viajado O sea Han hecho y deshecho Y yo por ejemplo Que no me casé Que al final de cuentas Me quedé solterona Y así ¿No? Me quedo pensando Dije No manches O sea Han hecho ellos más De lo que yo Supuestamente que estoy soltera ¿No? Y que he disfrutado Se podría decir que disfruté O sea Entonces Es algo muy cierto Es no hay que estarnos comparando ¿No? Y cada persona Como lo dije al principio Es un mundo Cada cabeza Es propia ¿No? Pero sí Sí es Interesante ver Cómo a veces Precisamente por la misma cultura Por la misma Percepción social Nos Estigmatizamos Y decimos Ay no Es que Yo disfruté O no sé Por ejemplo En mi caso ¿No? Que yo no quería tener hijos No querías No quería tener hijos De hecho Me atrevo a decirlo Pues que a veces digo Chin ¿Dónde se regresa? Ya no lo puedo regresar ¿No? Pero Yo no quería tenerlos Pero ahorita que lo tengo Digo Hubiera tenido al niño Más joven O sea Neta Hubiera disfrutado De una vida En la cual A lo mejor Está ese impulso ¿No? O sea Porque Los bebés ¿No? Los hijos Ahora sí lo entiendo Entiendo a mi madre Lo que bien me decía Mi madre Bien me decía Mi mamá Con tus hijos Vas a pagar Todo lo que me has hecho Y un día Le digo Pues ¿Qué tanto está pagando usted Mamá? ¿A quién me trae? Aquí me entiendo No, entonces Entiendo la cuestión de No tienes tiempo O sea No tienes modo De tirarte al drama O sea De ya no quiero No me puedo levantar Estoy cansada Me duele el alma Lo que es No puedes O sea No puedes Tienes que Tienes que Atorarle Como digo yo Esa palabra mágica Atórale Porque el niño Necesita de ti Es un ser Vivo Un ser humano ¿No? Limpio Que necesita Amor Atención Cuidado Y pues tú Tú decidiste Traerlo a este mundo ¿No? Por chispoteada Por calentura Por lo que le queramos llamar Lo trajiste Entonces Ese bebecito Es el motorcito Es un impulso Para que uno pueda Decir Me levanto O sea Es algo externo Por así decirlo ¿No? Porque sabemos bien Que Que parte de la forma En que podemos afrontar la vida Es nuestra ¿No? Desde nuestras decisiones Y desde la forma En que Que sabemos Sobrellevarla por nosotros O sea Nosotros tenemos que tener Como esa ¿Cómo puede decir? Como esa inspiración No es adentro Pero Es muy válido Cuando tienes un factor externo Que es el que te motiva Y te ayuda Ahorita que estabas diciendo Tengo esa Ese motorcito Que levanta mi vida ¿Tú crees? Porque aquí hay una pregunta Que es como que Muy Vamos a decir Entra mucho en conflicto ¿Te lo mandó la vida? ¿O fueron tus decisiones? Es que Ese es lo extraño Y lo irónico ¿No? Porque Al final de cuentas La vida Tú pone las cosas En el momento Preciso O sea No es cuando tú quieras Eso es algo también Que me he dado cuenta O sea Es cierto Son nuestras decisiones Y nosotros vamos Labrando nuestro camino ¿No? Pero no sé Es algo Muy extraño ¿No? Que el destino Ya está marcado O sea Que ya tenemos todo acá ¿No? En el pizarrón de Dios Ándale Que ya está todo escrito Ya está todo escrito ¿No? En el juego En el tablero Porque por ejemplo Yo desde De lo que fue De los 20 A los 30 años Tuve una relación Con la que Duré 10 años Una persona Y Nunca O sea Quedé embarazada ¿No? Y bien pude haber quedado De lo que tú crees Y no fue así Y sin embargo Sí fue como un salvavidas Como me lo dice A veces Este La psicóloga O la gente Se quedan las personas Así de Carolina O sea Carolina Como un hijo Cuando me vio una amiga Por ejemplo Que yo traía la cardiola ¿No? El bebé Dice ¿Qué pedo güey? Si no mames ¿De qué fiesta Te lo robaste? ¿Qué no? ¿De tu sobrino? ¿Qué onda? Me dice Le digo No O sea ¿Cómo que De cuál fiesta Me sale? Que pues es mi hijo No mames Morro O sea Yo te vi No estabas embarazada Ya tienes un bebé O sea ¿Qué pedo? Y ella estaba embarazada De hecho ¿No? Entonces Para mí O sea Fue como El momento En el que Yo estaba en una situación Precisamente De mi vida En la que ya no Sabía qué hacer O sea Yo ya Más bien Ya no quería saber nada O sea Literal Yo ya estaba Buscando la muerte Inconscientemente O sea No quería saber nada De nada O sea Estaba en una depresión En el inframundo Como le llamo yo O sea Tirada Tirada ¿No? Y el hecho De cuando Llega mi bebé O sea Yo estoy ya En un proceso En el cual Estoy internada En una clínica En el cual Estoy Se podría decir Como Acomodando Mi cuerpo Mis pensamientos Dándome cuenta Que estoy Embarazada Procesando Lo que viene ¿No? Dándome cuenta Que yo ya quería Sí quería estar bien ¿No? Quería estar Estable Quería una vida Para mí Porque yo antes Quería vivir ¿No? En el sentido De viajar Terminar mi carrera Muchos proyectos Y metas Pero ¿Qué pasa? ¿No? Uno los tuerce Uno se distorsiona Sí ¿Y cómo puedes regresar A esa vida Que tú idealizaste ¿No? Que tú proyectaste Entonces en este caso Es el factor Externo ¿No? Por eso digo Que pues Mucha de la gente Que crean Dios Los que crean En el destino Los que crean En Buda En Krishna En no sé ¿No? Pero los planes De Dios Son perfectos O sea El universo El cosmos La energía No sé Es algo Que está Preciso ¿O qué opinas? Yo digo que son Bueno para mí Así como a ti Pues que los planes De Dios Son perfectos Como le dices Cualquier Dios En el que crean Ustedes Yo digo que son Parte de las decisiones Que vas tomando Y que aunque sean Decisiones muy pequeñas Tienen un gran cambio En tu vida Una decisión pequeña Que tomaste Hace 15 años Ahorita tiene Un gran impacto En tu vida actual Vamos viendo Como causalidad Causalidad Así es Entonces Un ejemplo Muy palpable Cuando yo tenía 13, 14 años Que me sentía solo Y que sentía Que el mundo No se Pues no era para mí Que hice mal De ahí Conocí Muchísimas Grandes personas Incluido Machado Que fueron las personas Que literal Me salvaron la vida Entonces Esas pequeñas decisiones Que sus papás Sus papás tomaron Y que yo tomé La decisión De irme con ellos A vivir Un tiempo Ahora me hicieron Este gran profesional Que está Del otro lado Ahora sí De la moneda Que está para ayudar Que está para poder Atender las necesidades De otros O de los seres queridos En este caso Mi círculo social Cercano Entonces Yo digo que son De las pequeñas decisiones Que tomas en la vida Y que Pues van causando Como un pequeño Escaloncito Y vas formando Tu vida La bolita de nieve ¿No? La avalancha ¿Verdad? Así es La avalancha A ver Llegaron los saludos Los lees tú Vamos a leerlos Entonces Nos dice Primer saludito Luis Eduardo Gutiérrez Saludos para el programa De Voces de Mentes Un gran programa Como siempre Saludos a Caro Payán Y a los chicos Ausentes Ya llegué aquí El otro Sigui allá En Brasil Josefina Márquez Saludos a Voces de Mentes Pienso que el tema Pienso que el tema De hoy Es buenísimo Porque en la vida Actual Ya no es nada fácil La verdad Desde el salir A trabajar Y batallar Con el tráfico Si lo sabremos Nosotros Rafael Rubio Saludos desde la Ciudad de México Para el programa Voces de Mentes Un gran saludo Y una felicitación A ambos conductores Gracias Muchas gracias Rafael Regina Ruiz Saludos al programa Voces de Mentes Saludos a Caro Y a José Y a Machado Donde ande En cualquier parte Del mundo Ya lo conocen Anda por todos lados Como pata de perro Fabiola Cruz Saludos para los de Mentes Pienso que un hijo A estas alturas Del panorama Ya es de pensarlo mucho Porque no es tan fácil La vida Fíjate que En ese aspecto Como dice Esta Fabiola Precisamente un hijo Es de pensarse Yo por ejemplo Yo por eso No quería tener hijos Yo de hecho decía Mucho la cuestión De Si es por la cuestión Del ego De decir Ay quiero ser mamá O sea quiero tener un hijo Pues mejor adopto un bebé Un niño O sea tantos niños Que están huérfanos O sea tantos niños Que están abandonados Olvidados Que quieren amor Que necesitan familia O sea si es por la cuestión Realmente O sea de quieres Dar tu amor O sea compartir tu vida Dar tu vida Para dar vida Pues hay tantos niños Pero pues también Está esa parte De la diosintestres De el pensamiento Que tenemos Que tiene que ser De nuestra sangre Para quererlo Como hijo O sea porque si no Pues no es tu hijo O sea es como Por ejemplo Como dices tú Como mencionas Lo que hicieron Los papás De Machado O sea te adoptaron Como su hijo O sea y de hecho En una de las Se lo recomendamos Recomendamos que lo vean Está en nuestro canal Por cierto Suscríbanse al canal Voces de mentes TikTok YouTube Instagram Voces de mentes Está una entrevista Precisamente con el papá De Carlos Machado En el cual Nos platica Sobre su vida ¿No? Y él Le hace mención O sea son mis hijos O sea Él adoptó Precisamente a José Como su hijo Y eso es algo Muy 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 bello O sea por ejemplo También mi mamá Cuando estábamos más chicos Mi hermano siempre ha sido Muy amiguero Siempre tuvo Los amiguitos acá ¿No? Timbrando a la casa Y entrada y salida De chamacos en la casa Y tenía dos amiguitos Dos ángeles Así se llamaban los ángeles Que los cuales Pues eran muy acoples En la casa Muy acoples Entonces eran sus hijos También de mi mamá O sea hasta la playa Se los llevó O sea para arriba Y para abajo Los traía ¿No? Ya en parte de la familia Sí, perdón Creo que sí es muy Muy importante Saber ver que Que la cuestión del hijo Es como lo dice Fabiola Es algo muy de pensarse Porque sí La vida es difícil Los papás Y las personas Que ya tienen sus hijos Y ya Han hecho y deshecho Te dicen Siempre sale No te preocupes Siempre sale ¿No? O sea tú vas a ver Que Dios se va a bendecir Y Dios sí, sí Siempre sale Siempre sale Pero ¿Qué es lo que sale? ¿Cómo es lo que sale? Yo sí les aconsejo Y sí les recomiendo Como lo dice Fabiola Que sí lo piensen O sea realmente El momento en que quieran Tener a su hijo Como te decía ¿No? O sea no va a ser En el momento que digas tú A ver ya ahorita En 15 días Tengo mis días fértiles O sea no me programo Que se venga Y ahí ya voy a quedar embarazada No Porque te puedes estar Intentando hacerlo Y no quedas Y en el momento Menos inoportuno Así de pronto Quedó Pero La diferencia ahí Es que tú ya tenías La programación La decisión Como lo dices Ajá De querer De querer tener el hijo De querer tener el hijo Por consiguiente Viene la preparación económica Porque Vaya Que cómo Gastas Con un bebé No imagínate Que yo que tengo apenas Mi perrita O sea Cada quien O sea Cada quien puede tener Su decisión Por ejemplo He escuchado muchas personas Que dicen Es que cómo vas a comparar Un perro con un hijo No lo estamos comparando A veces está más caro A veces está más caro En cuestión económica Pero Decisiones que queremos tomar nosotros Si queremos tener o no tener O querer hijos O sea Puedo tener a mi perro Y a lo mejor Como dice Caro Más adelante Puedo decidir ¿Sabes qué? Quiero tener un hijo Y si se puede Pues adelante Si no Pues adopto O sea Hay muchas opciones Pero no es como ya Una necesidad Como antes Es que a quién le vas a dejar La herencia A quién le vas a dejar El legado ¿Cuál legado? Voy a dejar Las de copa Las de letra Todavía debo Mi hermana debe La pañalera De la tercera hija Que he tenido Entonces Vengo a ponerle La bono La bono De la cuna ¿De quién? Ah de mi bisabuela Ah sí Páselo Y Pues el legado ¿De qué? Pues tu legado Es el que estás haciendo Día con día Y si quieres dejarlo Para la posteridad En la historia Pues adelante Pero no es necesario Que te Debas de tener un hijo Para que vaya A seguir tus pasos O No es como una necesidad Palpable ¿Verdad? No es una regla ¿No? Ajá Es una regla Nos vemos en el caso De mi familia ¿No? Mi madre Ah saludos mamá Te amo Pero Es una súper señora Calma esta Súper Línea Nada Toda una dama ¿No? Un día un amigo Le dice Señora Disculpa Una disculpa Por la hija que tiene Señora Es que usted es Toda una dama Y así ¿No? Confirmo Entonces Y su hija ¿No? O sea Nada que ver Con mi mamá O sea Yo no soy Nada que ver Con mi mamá En muchas cosas O sea Soy La oveja negra De la familia ¿No? Es el lado opuesto Es el polo opuesto El polo opuesto Fíjate Que estaba Yendo Precisamente Sobre la cuestión De cómo Sobrellevamos Los problemas Cómo En estos días La cuestión Del niño ¿No? Para mí Es una solución Que a la vez Es un problema Que pues es una solución Pero cómo Sobrellevar La cuestión emocional Por ejemplo En la parte De la maternidad Las personas decimos Dicen Disfruta tu marazo Un saludo Para mi cuñada Está embarazada Disfruta tu embarazo Que le veo la carita Y yo le digo Ay qué bonita Y así ¿No? Y la carita le digo Está de la chingada Está embarazada ¿Verdad? Le digo Es un asco Sí Y me dice ¿No? Sí la verdad Es un asco O sea la verdad El proceso Sí También Pero o sea Me refiero Me voy a escuchar Muy mal ¿No? Y discúlpenme Algunas se ofenden Lo siento No No es la intención No es la intención Cada quien pues Es responsable De cómo se siente Pero onda O sea me refiero A la cuestión de O sea yo en mi caso ¿No? Estoy delgada Por así decirlo Y de pronto veo Mi panza Y 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 mi cuerpo hinchado Hinchado El ojo De cuasimodo Llegué a pesar 100 kilos O sea no me podía estar Moviendo casi Yo nunca sentía al bebé Que se me moviera Así como dicen Que que siente ese codito Que la patita Que jamás sentí Que se me moviera el niño Era la gastritis Era un pedito Otrado Y sin embargo El estar Pensando La ilusión Es lo que hace Que sea bello El idealizar Cómo va a ser tu bebé Cómo Todas esas cosas Es lo que hace bella La maternidad Pero sin embargo Está de las cosas O sea tu cuerpo Cambia todo Se te cae el cabello Muchísimas cosas más Entonces cuando ya tienes al niño Estás en casa Y está la parte romántica En que supuestamente La mamá te ayuda Bueno si te ayuda Pues pero Van y te visitan Y ay cómo se siente Y van y le llevan cosas al bebé Oigan O sea hagan el paro El bebé qué El bebé Ahorita nada más Va a tomar chichita Le chita Y llorar Y dormir Pero la que necesita La atención Quien necesita El apapacho Es la madre O sea es la persona Ese ser humano Que está hecho Cajeta en la cama O sea cansada Desvelada Con ganas de dormir Aunque sea una noche Sus ocho horas De perdida O sea que tiene Ganas de verse Bonita De que ve su cuerpo La chicha por acá La barriga por acá Entonces Cómo sobrellevas tú Ese proceso O sea cómo sobrellevar Ese cambio tan drástico En tu vida Y eso es como dices tú Es la idealización O sea de que están viendo Al bebé ahí Y ya la otra persona Así que Pues ahorita te atendemos Espérame Porque estamos viendo Al bebé Que es lo que estábamos esperando Y nosotros así como que Bueno Usted Entonces en este caso Por ejemplo Mi persona Yo he estado Sobrellevando Y viviendo Las El cambio De adaptación De volver a ser Como Carolina O sea de que Pasó mi proceso De cuarentena De lo de la pandemia Porque pues me tocó La pandemia De que todavía Estoy Pues con el bebé Saliendo nada más Con la familia Una que otra salidita Pero ya ahorita Hace como tres meses Más o menos Cuatro Le llamo yo Que volví al inframundo Porque Volví a salir a la calle A descubrir de nuevo A descubrir de nuevo Lo que ya había descubierto Y que sabía que no debía de volver Pero Sin embargo Eso me hizo Como volver a sentir Esa necesidad De salirme De andar yo sola De que de pronto renegué Porque Ay maldición O sea Me siento cansada O tengo ganas de dormir O Pues quiero ir a darme unas chelas ¿No? Tranquilamente Con mis compas Y Pues ya no puedo Tengo que creer el morro Y ¿Qué hago? Y de pronto llega como La frustración De decir Es que mi vida ¿No? O sea Perdí mi vida O Como en este caso Como dices tú Con lo del matrimonio O sea Ya no estoy disfrutando mi vida Pero es ahí La forma En cómo ¿Qué haces tú? Por ejemplo Que nos está escuchando Que son madres Mamás luchonas Solteras Descasadas O como sea ¿Qué es lo que han hecho ustedes En lo personal? Para poder afrontar Y sobrellevar Ese Ese problema Porque O sea Sí es un problema En cierto aspecto Porque nos comienza A generar ruido En nuestra cabeza ¿No? Comienza a movernos Las emociones Comienza a generar Hay depresión Hay histeria Neurosis ¿Qué haces tú Como mujer? En este caso Para poder sobrellevar eso Yo Comencé a A mentalizarme ¿No? Un día que traía al niño Iba para la universidad Se me hizo tarde Este Me frustré Por dos o tres cosas más Y dije ¡China! Madre Pero es que En ese momento Todavía no te cae el veinte De que Pues ya Completamente Eres otra persona O sea Ya Tu vida y tu personalidad Cambió radicalmente Exactamente Entonces en eso Veo la cabecita de mi bebé Porque lo traía en su canguro Y los pajaritos ¿No? Van pasando Y pasa un camión Y él ¡Ah! Se emociona Le fascinan los camiones Es Es un bebé de un año Cuatro meses Y Es cuando dije Pues el bebé ¿Qué culpa tiene? ¿No? O sea Él es tan hermoso O sea Como Se emociona por un camión O sea Que si los pajaritos Que se escuche a esto Y yo frustrándome Solamente porque no puedo A lo mejor ir A tirar flojera ¿No? Un rato Cuando tengo algo tan bello En mí Así Conmigo ¿No? O sea Cuando tengo esa misión Tan importante Que es como Crear Vamos Darle forma ¿No? A ese arbolito O sea A un gran ser humano Entonces Ahí fue donde Me cayó el 20 ¿No? De mi realidad O sea Esta es tu realidad Carolina ¿No? Entonces creo que Lo que a mí me ha ayudado Mucho para sobrellevar Los ciertos problemas Es enfocarme Es enfocarme Y ver de nuevo Donde estoy plantada ¿No? Donde estoy parada Para ver Cuál es la realidad En ese momento Porque sabemos bien Que la realidad Es relativa Va cambiando Según el constructo social Conforme Me vas tú Tú estando En cada comunidad En cada tiempo Momento Y espacio Pero Si tú no te das cuenta O sea A veces tenemos Precisamente esa venda En los ojos Del tiempo pasado ¿No? De lo que yo hacía De lo que yo quería hacer Entonces Si tú sigues viendo Con esos lentes ¿No? De ilusión De ilusión Pasada ¿No? O futura No ves tu tiempo Aquí y ahora Tu presente Entonces es cuando Se nubla la vista Cuando ya no te sirven Los lentes Y es cuando comienzas A tener los problemas Porque no sabes Que estás ya En esta realidad Ahorita ¿No? Y te voy a decir algo Así como tú lo dices Ahorita Unos saluditos Y ahorita te comento algo Luis Gerardo Mancera Saludos al programa Desde Puebla Para muchas personas Nos fue difícil La vida en pandemia Porque muchas personas No sabían Que morirían Ángela Ortiz Saludos profe Saludos ¿Cómo estás? Isabel Méndez Saludos para el programa Voces de Mente Saludos especiales Por llevar este programa Donde tienen el tema De lo mega difícil De la vida En esta nueva normalidad Y como tú dices A lo mejor tú tienes un hijo Y te ciegas Y tienes un buen de problemas Pero yo lo veo De otra manera Lo veo distinto Yo tengo muchísimos hijos Y ahorita que me acaba De saludar uno de mis alumnos Tengo muchísimos hijos Ellos son como mis hijos ¿Por qué? Porque les estoy formando Algo en su cabecita Y a veces sí Me desespero todos los días De que Ay es que tengo mucho trabajo Y es que tengo que hacer esto Y es que tengo esta junta Y tengo esto otro Y tengo esto otro Pero al final No nos damos cuenta Que la mayor satisfacción es Cuando ves a los alumnos Y ellos llegan Y te dicen Profe Es que me pasó esto Y lo pude realizar Gracias a lo que me dijo Y muchos han pasado por eso Y eso es lo que ya Te llena a ti Y te quita como la venda De los ojos Y dices Bueno Valió la pena Todos los problemas Que vinieron atrás O las frustraciones Que tienes También Ahorita que nos dicen De la nueva normalidad No sé si te ha pasado Que quieres hacer Muchísimas cosas Y al final Solamente te quedas tirado En casa Pues de hecho Es como El todo y el nada Así lo llamo yo Y Y me ha estado pasando Regularmente Que tengo que hacer esto Tengo que hacer esto Y ya de repente Ya no hago nada Y me siento culpable Porque no hice absolutamente Nada de lo que tenía que hacer Y digo Bueno Es que perdí el tiempo Pero es que no me daban ganas De salir a hacerlo Eso es algo que También nos trajo Como la nueva normalidad Estabas acostumbrado Estaba encerrado en casa A que no tenías que hacer nada Esperar A nuevas indicaciones De la Secretaría de Salud Y eso nos trajo Como desesperación Enojo Ansiedad Depresión Este Incertidumbre Hacia el futuro Que iba a pasar Y vean Como no somos adivinos Ahorita ya estamos viviendo La normalidad nuevamente Ya podemos hacer Muchísimas cosas Que durante casi dos años No pudimos hacer Y estamos Todavía con la venda A los ojos muchos De que que va a pasar Si otra vez vuelve la pandemia Pues ya relájate O sea ya Ya pasó Empieza a hacer tus nuevos proyectos Cambia de actitud Porque muchos Si siguen con esa Me he fijado Que siguen con ese Ese rollo de Es que si llega otra pandemia Ahorita De hecho anda Como un camino Este Miren Estamos al aire pues Pero Como tenemos Es que estaba recibiendo Una llamada De mi señora madre Y como trae mi hijo Debemos de contestarla Pero bueno Este Hablando sobre eso Esa situación Dices tú Es que Yo hacer esto Y no hice nada Eso no nada más Es como cuestión Yo lo creo de esa forma No nada más es cuestión Como de pandemia De lo que pasamos Que nos acostumbramos A no hacer nada Por así decirlo Porque si mucha gente De todos modos Pues tuvo que salir De trabajar Muchas personas También tuvieron que Este En mi caso Yo trabajo para la SEP Entonces pues si Nos descansaron Fue así como de vacaciones ¿No? Vámonos Y ahora es como dices tú Pues estar sin hacer Pues qué hago Pues nada Vivo de mis rentas Por así decirlo ¿No? O personas que tuvieron que estar Guardadas ¿No? En su casita Pero sin embargo Las cosas que Que pasa eso De cuando tengo cosas que hacer Tengo cosas que hacer Yo le llamo Que es precisamente Ese bloqueo Ese estrés Como en mi caso No sabemos Enfocarnos En una sola cosa No estamos enfocados En el aquí En el ahora Entonces ¿Qué pasa? A ver Carolina se despierta Velde su madre En su cuarto De que en la noche Llegó y se quitó la ropa Se puso la pijama El niño Esto y ahí Se asoma a la cocina Y ya está todo El trasero Entonces Este No Tenemos la costumbre Eso también Es una solución A su vida Costumbres Mamá Payán Ay Por favor Atiende Sí Entonces Creo que el punto Que va Carolina Payán Es Tenemos muchísimas cosas Que hacer Y necesitamos Decidir Qué va a ser Lo primero Que debemos hacer Por ejemplo Tenemos que doblar la ropa Y después La gente que vivimos Este Solos Pues tenemos que limpiar la casa Tenemos que lavar los trastes Tenemos que también atender Si tienen Si tienen animales O sea Sus animalitos Tenemos que Sacar la basura Tenemos que hacer un montón de cosas En mi En mi caso Tengo dos trabajos Entonces Tengo que ir al otro trabajo Entonces a veces No te alcanza el tiempo Absolutamente para nada Y dices Bueno voy a empezar a hacer esto Pero luego se te viene a la mente otra vez Que necesitas hacer Otra actividad Y terminas sin hacer nada Que a lo mejor Te puede afectar No te puede afectar Ese tipo de actividades Que vas a hacer Y terminas sin hacer nada Terminas acostado Terminas viendo la tele Y te das cuenta De que ya no hiciste Lo que debías Realizar Y ahí te llega El sentimiento de culpa Y el sentimiento de culpa Es Ahora sí Otra actividad Que debes de realizar Para poder Calmar todo eso Por ejemplo Ayer estuve De repente me llegó Como un sentimiento De Qué he estado haciendo Con mi vida Y te das cuenta Después Que te pones a pensar Todo lo que has logrado Desde estudiar Desde trabajar Conocer personas Ayudar a los demás Que es algo que me gusta mucho Y dices Bueno sí He hecho algo de mi vida Entonces ¿Por qué nos llega Ese tipo de sentimiento De que no has hecho nada? Yo tengo la respuesta Este Quedo bien con mi bebé Eso es para que vean Y cómo Cómo es Precisamente La forma de solucionar Problemas Este Como decías tú Parte de eso Del todo y nada Ajá Es Es cuando nos enfocamos Precisamente En Toda la diversidad Que tenemos en la mente ¿No? Y cómo vamos a comenzar A estar haciendo las cosas Una a la vez Una a la vez Como dices tú En cuestión De la problemática ¿No? En la que se enfrenta uno En cómo Cómo sobrellevas ¿No? La situación O sea De qué forma Estar En el tiempo Presente ¿No? Cómo Cómo vas a dejar Que fluya No sé La cuestión De Afrontar la situación Creo que es Mentalizarse A que No debemos De compararnos En primera Con las personas O con los tiempos De los demás Tú tienes Tu propio tiempo Él tiene Su propio tiempo O sea Parte de esa Situación En la que decimos Es que no hice Nada de mi vida No mames Ya tengo 36 años No terminé Ninguna de las No terminó Ninguna de las carreras Que llevo Porque empecé A estudiar Letras Hispánica La dejé La mitad La actuación La dejé Este Estoy en sociología Desde hace 7 años Pero no la has dejado Y no la has dejado Eso sigue Perseverante ¿Y qué pasa? No he hecho Nada de mi vida ¿No? Cuando llega eso Es cuando te comparas Con la mamá Con el hermano Con el vecino Con el top model Que tienes En la televisión Y es cuando llega Precisamente Esa cuestión De decir Es que no he hecho Nada Cuando te comparas Cuando te ponen Los lentes Y la ilusión Máptica Del pasado La del futuro Y dices tú Ay es que comparado Con lo que era antes No manches No soy nada No he hecho nada O con lo que ibas a hacer Y dices tú Güey Es que ni siquiera He dado el primer paso Para el proyecto Que yo tenía en mente ¿No? Entonces Creo Que algo que nos puede ayudar En mi caso A mí me ha servido muchísimo Precisamente Para sobrellevar Todas estas cosas Es entender Que yo soy yo Yo soy yo ¿No? Carolina Tengo mi personalidad Ajá Soy Carolina Escalante para allá ¿No? Soy conformada Mi personalidad Es conformada Por las Cositas de todo mundo Por así decirlo Con los que he convivido Y yo decidí ser yo Y en este caso Yo no Yo le decía mucho A mi mamá Fíjate Cuando estaba más chica Le dije Mamá Es que yo soy así O sea Yo no voy a salir De la casa Vestida de blanco Con el ojo cerrado Así le decía ¿No? Le decía ¿No? Le dije Ni con la cara terminada O sea Yo no soy así Yo no soy esa persona O sea Yo soy un desmadre Si tú quedas y dulces Que sí es muy cierto también No confundamos Como esa libertad Con el libertinaje No hay que confundir Como el hecho de Yo soy así ¿No? Muy distraída O dispersa Y con la parte Que es parte De la solución A los problemas Que tenemos Con la disciplina Que debemos de tener Y la responsabilidad Sobre nosotros mismos O sea Una cosa es nuestra personalidad Y otra cosa son hábitos Que los hábitos Sí se pueden modificar Precisamente para dar solución A las problemáticas Y poder alcanzar Esos metas Y esos proyectos Que tenemos pensados Como no sé Como Y sí Y como dices tú Cambiar los hábitos Es muy difícil Ay Dios santo Tan difícil Que también te cuesta Un Pues uno y la mitad del otro Como dicen Pero Nada es imposible Y yo creo que sí Cambiando los hábitos Podemos lograr Muchas cosas Que nos estábamos Proponiendo desde antes También Importancia De no compararse Con los demás Un tiempo Que sí te comparas Con los demás Y Lo veo mucho ahorita Voy a volver A hablar De mis alumnos Los que van saliendo Los que van egresando Es que profe Si no entro Este semestre Mi vida ya está acabada En la universidad Y Oye Tranquilo No entras a la universidad En este semestre No quedaste Te puedes poner A hacer muchísimas cosas más Ponte a aprender Como dice Claro Otro idioma Ponte a trabajar Ponte a hacer cursos Ponte a hacer algo Que te guste Si te gusta cocinar Cocina Si te gusta caminar O si te gusta hacer ejercicio Hazlo En lo que entras A la universidad O sea No pasa nada Porque los tiempos No deben de ser Perfectos Como nos los han Ha estado rigiendo Desde hace mucho Por ejemplo Ahorita que he estado diciendo Yo quiero estudiar medicina Y muchos me han dicho Es que ya estás grande ¿Grande para qué? El aprendizaje Nunca se termina Pues si estás grande No también estás Un 88 Entonces El aprendizaje Nunca se termina Que va a ser más difícil Claro que va a ser más difícil ¿Por qué? Porque ahorita Hay más cosas que hacer Ahora sí Cuando vives solo Pues tienes que Mantenerte ¿No? Tienes que Mantener tu trabajo Tienes que estudiar Desvelarte Si es un asco De la vida adulta Entonces Ahorita los que puedan Disfrutar su vida Disfruten Oye ya tienes 30, 32, 34 Y vives con tus papás No trabajas Te mantienen Aprovechalo Ahorita aprovechalo Pero si ya trabajas Tienes familia Y estás De arrimado ahí Pues ahora sí ya Esa es otra cosa Es otra historia Utilízame caro Me decía ella Utilízame caro Cuando vivía con ella Cuando estuve viviendo con ella Es que me salió el tiempo Pero cuando estaba más chica ¿No? O sea ella me decía Porque trae un desmadre de mi vida ¿No? Yo con esa sé de De vivir De experimentar De viajar De conocer gente Y aprender de la vida En la calle ¿No? Y siempre he tenido Como esa Esa parte romántica De ver la ciudad Nocturna Diferente ¿No? De que ve a los vagabundos Literal Me gusta platicar con esa gente Con los indigentes Con los vagabundos Porque te das cuenta Que tienen tantas cosas A veces que compartirte Que el chiste también De esto Es saber Tomarlas O sea porque Puedes a lo mejor Escuchar Algún consejo Del de la venatería ¿No? O del taxista Y tú dices Wow ¿No? O sea Que sabiduría Pero ¿De dónde sigue el señor? ¿No? Entonces Hay que saber también Que como que Consejos tomar O qué cosas ¿No? Y es que Es lo que vengo diciendo siempre Y a todas las personas De todo aprende De todo lo que vayas a hacer O sea si vas a barrer Para una empresa Y aunque tengas tu título Aprende cómo barrer Y ser el mejor Te dan un consejo Un vagabundo Un borrachizo Y lo puedes aplicar A tu vida Lo puedes fusionar Obviamente Si es un buen consejo Si no Tú sabes Ya tienes la cabecita Para pensar Que no es un buen consejo Y que no va con tus planes De vida O con tu vida Y eso es lo que siempre Les he dicho Aprendan De todo lo que estén haciendo Aprendan Hasta si te mandan a la tienda ¿Por qué? Hasta para saber Mandar Hay que saber ser mandado Hay que saber ser mandado ¿Por qué? Y luego te dan el cambio Y luego Traes 10 pesos Para darte 100 Y te quedas así Y que hasta ahorita Muchos no lo saben ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo le voy a dar 10 pesos Y me va a dar 100 Y empiezas a aprender nuevas cosas Ah, ya sé por qué Y lo aplicas después Porque te es más fácil Utilizar ese conocimiento Y es algo tan pequeño Que desde que te mandan a la tienda Y muchos no lo ven así Entonces Ahorita Creo que es tiempo De en la edad que estés Aprende lo que tengas que aprender No te sigues nada más Porque no, es que estás grande No puedes aprender absolutamente nada Llegó otro saludito Luis Daniel García Saludos desde Tlaquepaque Hasta para las mascotas Es difícil la vida Cuando no les tienes cuidado Exactamente Y llegó otro saludito Del súper académico Machado Avientate una samba En Río de Janeiro Ponte tu bikini Tu triquini ¿Cuál es un triquini? Un triquini No ¿Cuál es un? Chanclas, lentes y sombrero Excelente programa Saludos desde Río de Janeiro Primero, mira A ver A todos los que nos están escuchando Nos gustaría saber Su punto de vista ¿Qué es lo que hacen ustedes Como para afrontar Una situación? O sea ¿De qué forma se motivan? ¿Se vuelven a motivar? ¿Cómo se cargan batería? Mándenos sus mensajes Recuerden En nuestras redes sociales Voces de Mendes Voces Solamente la de La pura de Ahí nos pueden contactar Pueden contarnos Este Lo que se les tenga gana Literal Recuerden que este espacio Es un espacio creado Para ustedes Con la Con la necesidad De nosotros De De darles Ese tiempo Que se merecen Esa difusión A temas de interés A temas Si quieren llamarle Recreativos O simple y sencillamente Las ganas de expresar Lo que uno siente ¿No? Esa emoción Que uno trae atorado En la garganta Y si tienes algo Que comentar Si quieres Venir Estar aquí En este espacio Puedes hacerlo Contáctanos Por medio Del messenger Mándanos ahí En el facebook Mándanos un mensaje Agréganos a las redes sociales Y dino ¿Sabes qué? La verdad que a mí me interesaría Me gustaría hablar No sé Yo soy chef Me gustaría hablar O tengo una cocina Económica O simplemente Soy ama de casa Y me gusta cocinar Me fascina Y yo quiero ir A platicarles De cómo la cocina Me ha ayudado A mi vida Ha cambiado Bienvenida sea Si tú eres un chamaquito Estudiante De secundaria Y quieres platicarnos De tu experiencia De vida Que es muy Muy difícil La vida de un adolescente La verdad Pero pues bueno Ese espacio es para ustedes Este espacio es dedicado Para ustedes Y nosotros solamente Somos como el canal Que vamos a Pues a hacer Que esa voz se escuche Muchas veces No tenemos dónde Dónde expresarnos Y son miles de personas Las que nos están escuchando Y no tienen dónde expresarse Mándanos un mensaje Y nosotros expresamos Eso por ustedes Aquí se vale de todo Se vale de todo Y obviamente Con respeto Se vale de todo Pueden mandarnos Si tienen algún clip Haciendo Algo que les apasiona Mándenoslo Nosotros Música Les damos la difusión Que se necesita Así como nosotros Hemos estado también Difundiendo algunas cosas Que hemos hecho Algunos proyectos O proyectos futuros Igual ustedes lo pueden hacer Hemos tenido Muchos buenos personajes Aquí En estos seis meses De programa Seis meses Ya de programa Seis meses De programa Obviamente Que me entregué Que me Entre yo Ya estaba caro Con Carlos En otros programas Como expreso doble Pero seis meses Y he aprendido Y he aprendido mucho De ustedes Gracias He aprendido mucho De ustedes De cómo estaba El primer día A cómo estoy hoy Ya es algo No sé si es notorio Llegar más relajado Si me dijeron muchos No es que tú no eres Tú ese no eres Dice en la escuela Eres alguien muy diferente En el trabajo Y ahorita te veo muy serio Tienes que poner Pasa el escenario Te pones el trabajo De maestro Y obviamente Eso es parte Del constructo social Pues precisamente ¿No? Al lugar a que fueres A lo que ya es Entonces La ventaja Que tenemos aquí En Cuarnatos FM .net .net Es que somos Quienes somos ¿No? No tenemos que andar Con miramientos No tenemos que estar pensando Con máscaras Cuidarla Fíjate ahorita que fui al baño A atender la llamada Telefónica Este me quedé pensando En eso de cómo Pues saben qué O sea Eso es una emergencia Pero ya se Dios No pasó a mayores Más que Querían saber cuánto Le ponían de leche Al baby Cuántas onzas lleva Y así como de bueno Pero Miguel me acordé De un video que vi De una chica Que está en el escenario Hay una que está Cantando una canción Y anda una Siendo sus piluetas Acá en el aire Y Se cae la muchacha O sea literal Sopetón Oh sí es cierto En un restaurante Ajá Y la gente se queda Así como que Qué pedo ¿No? Y la que está cantando La otra sigue cantando O sea ¿Es neta? O sea me quedé así como Yo dije No tú continúas ¿No? El show tiene que continuar Pero O sea Claro que no ¿A qué grado Hemos deshumanizado Por así decirlo Desensibilizado Por la cuestión Técnica Por la cuestión De la imagen ¿No? De la belleza De la cuestión De la venta ¿Por qué? Porque precisamente Eso es parte Del gran problema Del cual uno vive Estresado Y frustrado Todos ventan El sistema capitalista En el que vivimos Somos consumo Somos un producto Entonces ¿Cómo vives O cómo te afrontas tú El hecho de saber Que puede haber Un problema Con alguien A un lado Y tú tienes que Seguir tu camino ¿De qué forma Roy? ¿Sabes qué? Con permiso Que te vaya bien Ahora ¿Qué pasa? Ya no nos jubilan Ya nos servimos Porque somos muchos ¿Ok? Entonces nada más Eso ya sirve A unos pocos Pero los pocos Que estamos Para ayudar Pues estamos dando Todo de sí Nos deshumanizamos Porque queremos ver O idealizar Otro tipo De personajes Por ejemplo Estabas diciendo Las personas Que viven O que tienen Poder adquisitivo Queremos llegar A ese escalón Todos queremos Llegar a ese escalón Y dejamos de lado Lo que es La familia Las amistades Y que con lo poco Que tenemos O mucho que tenemos Estamos disfrutando La vida A nuestro modo Un ejemplo Muy palpable Es las veces Que hacemos reuniones En casa Carlos Machado Y yo con nuestros amigos Que así los consideramos Amigos Ahí es cuando Te das cuenta De que Estoy disfrutando Bien a gusto No necesito De absolutamente Nada más O sea De tener carros De lujo Casas carísimas Grandes Donde Te compras una casota Y nada más Vives tú solo Y sientes la soledad A todo lo que das Entonces Disfrutemos De las pequeñas cosas Humanicémonos Ayudemos a los demás No te cuesta nada Ver si está bien O no La otra persona Y Eso nos lo enseñan Desde casa Creo Que la mayoría Nos lo enseñan Desde casa Los valores Básicos Creo que fíjate Que hablando Sobre eso Si Yo si les hago Una invitación A que Refirmemos Reforcemos Esos valores A que Parte de De la forma De sobrellevar La vida Los problemas De la vida Es precisamente Ese amor Propio Ese amor Al prójimo Esa Forma de Querer Que todo sea una sinergia Que todo fluya Porque Veo cada día más Indigentes en la calle Cada día veo más Vagabondos Por la colonia Sabemos muy bien Que todo Muchísimo de esto Es a raíz también De la cuestión De nuestro Gobierno La droga De cómo Estamos en la era De hielo El cristal Está a flor de piel En todos lados Y ¿Qué pasa? Estamos en un momento En que Estamos tan cansados Y tan hartos Por así decirlo De darle solución A los demás Que es ahí Donde viene El error Del por qué Nos comenzamos A deshumanizar Y del por qué Comenzamos a verlo Como problema Y ya no encontramos La forma de sobrellevar Las cosas ¿No? El hecho De que no De que veamos Al hijo ¿No? En este caso Los papás Es que No quiere trabajar No quiere estudiar Nada más Me está quitando Me está quitando Me está quitando ¿No? O sea Y el bien concha Quedándose en la casa O yéndose a fumar O qué sé yo ¿No? Entonces Comienza a generar En uno Un hastío De una frustración Por la cuestión Económica De que Es tu ingreso Pero no es eso Es la cuestión De que tú Estás levantándote Temprano Trabajando Atorándole Escuchando A lo mejor Al jefe Que no quieres Escuchar O personas Que no quieres Ver Y bla bla Para poder Tener Esa Comodidad Vamos Económica En llegar A tu casa Y sentarte A gusto Y todo Para que el hijo De su tal por cual ¿No? De tu hijo No qué sé yo No aproveche eso O sea No lo valore Porque esto no lo valora Y está perdiendo Su tiempo Y yo partiéndome El alma Entonces Esa cuestión Lo que pesa No es tanto el dinero Pero aunque te hacen saber Que es el dinero Lo que te está pesando Es que tú No lo estás invirtiendo En ti Entonces Creo que es muy importante Que nos hagamos responsables De nuestras decisiones Porque al final de cuentas Nadie nos está poniendo Una pistola En la cabeza Bueno A lo mejor Algunas personas sí Pero No lo sabemos Esperemos que no Pero no te están poniendo Una pistola Y te están diciendo Dale eso Tu hijo Dáselo Si tú se lo estás dando Es porque te nace Y es porque Eso es algo que Nos va a ayudar Y a mí me ha ayudado Yo no estoy hablando Desde mi experiencia personal Me ha ido ayudando muchísimo A como volver a conectar Conmigo misma En el sentido de saber también Poner límite A lo demás Porque Yo soy una persona Que me gusta ayudar Y que siempre voy Y despilfarro Y me olvido de mí A última hora Me quedo así como de No Este No tengo ni para el camino ya Y paso al vagabundo Y le di 50 pesos ¿No? Y otro Paz y morir Y dice Venga si yo invito Y ¿Qué onda? 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 O llega alguien Y me platica sus problemas ¿No? Y así como También los escucho Y tengo consejos Para darles Pero Últimamente lo que he aplicado Es la de La terapia cuesta Sale 500 pesos A mí me cuesta 500 pesos La terapia ¿Saben? Que por cierto Centro Psicológico Creativa Vayan Entonces ¿Qué hago yo? Decidí Preguntar primero A ver Lo que yo Tengo para ti ¿Te va a servir? O sea ¿Qué quieres tú? ¿Quieres desahogarte Nada más? O sea ¿Quieres Una Aportación de mi parte? O simple y sencillamente ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo ya entendí Que mi tiempo vale Que mi tiempo Mi espacio vale Y que yo debo De invertir Este tiempo En mis proyectos Como lo dijimos Desde un principio Para poder realizarme Como persona Como ser humano Y después nos traer Esa frustración Cargándola Que me genera estrés Que me genera ansiedad Que me genera frustración Este Molestia Y todo Y que después de eso Lo descargo Con quien va pasando En mi vida A eso me refiero Con la forma De sobrellevar Los proyectos Y la forma De sobrellevar Los problemas Eso es lo que yo Ya empecé a ver ¿Cómo te vas a comenzar A humanizar? Si tú vas al vagabundo A un lado Si se te antoja Invítale un pan Y va O sea Ser cálidos Con las personas No te hace No te quita Y muy por el contrario Te ayuda y te aporta Porque te hace sentir Que hiciste un bien Te hace sentir útil El ser útil Nos hace saber Que somos funcionales En esta sociedad Y que tenemos Una misión Entonces yo lo veo De esa forma Para poder seguir Amante en los proyectos Creo que es muy importante Entender Que eres tú Responsable De tu decisión Y que tú mismo Sepas Que lo que tú decidas Es la forma En que tú tienes Que trabajar Para alcanzarlo Si vienen personas A querer Tu ayuda O a querer No es de que seas Uno que te digas No Es simple y sencillamente Saber cómo acomodar Los tiempos Para poder dar ayuda Pero yo si los aconsejo Tampoco se nieguen No No lo voy a hacer No voy a ayudar A nadie Porque nada más Estoy yo No Porque entonces No funciona la energía No fluyes No fluyes Con la vida Pues este Se nos terminó El programa Este Ya estamos Terminando Solamente le recuerdo Felicítenme El lunes Ahí en el muro Es mi cumpleaños El 3 de octubre Nunca lo festejo Pero hoy sí Me siento con ganas De festejarlo Pues vamos Tengo muchas personas A mi lado Que quieren festejarlo Y pues lo vamos a hacer Muy bien Muchísimas gracias Caro ¿Pero vamos a festejar El lunes O vamos a festejar El lunes Una cenita O desayuno Vámono O sea Si fijan O sea El lunes Para que vayamos Bien crudos A trabajar Como si yo Me pusiera bien fiesta Ya sé Último saludo René Ávila Desde Carson, California Saludos por tener Este gran tema La vida no es nada fácil Y todo tiene Un pago Saludos hasta California Nos estamos viendo Entonces el siguiente Sábado Recuerden Voces de mentes Estén atentos En el Facebook Del programa Para saber Qué vamos a tratar El siguiente sabadito Para que ustedes Vayan haciendo Su acordeón de preguntas O lo que Ustedes quieran Ver y saber Y por favor Suscríbanse Al canal Para que puedan Ver los videos El podcast Cuando quieran A la hora que quieran Compártanlo Háganos El favor De crecer Nos vemos Carolina Payán José Mendoza José Mendoza Nos vemos El siguiente Sábado Ahora sí Guanajuato Guanajuato Así es, nos pondremos Quijote.